Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por estas imágenes hoy vamos a preparar unas crepes caseras muy fáciles, deliciosas en el robot de cocina Mambo pero podéis hacerlas perfectamente con la batidora os recomiendo mucho la receta, han quedado súper tiernas y ricas así que si queréis ver cómo se hacen, pues ya sabéis, ¡acompáñadme! Bueno y bienvenidos a una nueva receta, hoy vamos a preparar crepes estamos aquí en la casa de campo y se me habían antojado muchísimo ya veis como tengo aquí cuando entramos en esta casa la verdad es que tenía tanto miedo al estar en el campo que pudiesen entrar bichos, hormigas o lo que sea que lo guardaba todo con mogollón de seguridad y la verdad es que me ha ido bien así que tanto la harina como el azúcar los conservo así vamos a necesitar azúcar blanco, harina de trigo, huevos y leche yo voy a utilizar desnatada sin lactosa voy a hacer la masa en la Mambo este modelo de Mambo me llegó hace poco, tenéis la review en mi canal y así pues sigo probando la máquina por aquí ya la tengo abierta, he puesto las cuchillas así que vamos a buscar aquí simplemente crepes en el buscador crepes masa de crepes perfecto vale perfecto, esta es la que había visto yo en su web también bueno como siempre aquí ya veis que tenéis los ingredientes vale hace falta también mantequilla que no me acordaba la voy a coger ahora, yo tengo margarina ahora mismo pero bueno da igual, es muy poquita cantidad si sois veganos en mi canal tenéis una masa de crepes vegana y en mi blog también por si lo queréis buscar aquí los pasos que tiene pinta de que son muy sencillos así que nada le vamos a dar a comenzar y bueno pues nos dice ponle las cuchillas hecho, vale vamos a ir introduciendo los ingredientes vale tengo por aquí preparada la mantequilla ya no sé bien bien cuántos son 25 gramos así que he conectado la báscula vamos a empezar con esta buena cucharada mira, madre mía se puede ser más exacta he cogido exactamente 25 gramos muy bien Anaís, perfecto vale pues cerramos la báscula porque lo hemos hecho bien nos dice introducimos 25 gramos de mantequilla a la jarra colocamos la tapa, cerramos el vaso medidor todo cerrado vaso medidor también le damos a comenzar y nos lo ha puesto a velocidad 2 2 minutos 60 grados potencia de calor 4 y de hecho me he traído de Barcelona la crepera de CECOTEC que la tenía allí ahora la abriremos y lo voy a hacer con esto porque oye ya que la tengo pues me la traigo aquí que es donde me traigo todos los cachivaches así en plan de ocio de cocina que tengo así que me la he traído aquí mira es que es de la línea fan cooking ya os digo vale y este paso ya está le damos a siguiente y nos dice ahora que tenemos que introducir la harina 225 gramos 30 gramos de azúcar 450 gramos de leche 4 huevos colocamos la tapa y cerramos el vaso es decir todos los demás ingredientes que nos faltaban vamos a ir abriendo bueno y pequeño truquillo que os doy que me imagino que ya sabréis la mayoría pero normalmente lo mejor es poner los ingredientes en el orden que os dice la receta ya no solo en las de robot sino en general porque suele tener un porqué así que vamos a empezar por la harina ya veis que la margarina se ha fundido hace muchísimo frío aquí la verdad es que debía estar bastante fría vamos a poner la báscula y vamos a ir agregando los 225 gramos de harina vale vamos a añadir ahora ponemos tara ponemos la tara vamos a añadir ahora los 30 gramos de azúcar que tenía aquí un paquete que pensaba que se me había terminado pero no, no había aquí todavía si voy a intentar acabarlo agregamos ahora los 450 de leche creo que van a salir bastantes crepes la verdad tiene pinta con esta receta en mi canal tenéis también mi receta infalible de crepes por si la queréis consultar sale muy bien y es muy fácil de preparar vamos a ver que tal sale esta vale 450 y ahora simplemente ya he quitado la báscula porque vamos a añadir los huevos tenemos por aquí ya los 4 huevos vamos a cerrar tapa cerrada le damos a comenzar y nos lo va a poner un minuto sin temperatura velocidad 4 vale simplemente lo va a ir batiendo ya podéis ver por aquí vale y esto ya está le damos a siguiente y nos dice dejamos reposar la masa unos minutos le voy a dar a hecho a ver que nos dice y nos dice ah mira engrasamos la crepera fan crepstone con un poco de aceite y la calentamos vertemos un poco de masa la dejamos cocinar un par de minutos le damos la vuelta que se dore por ambos lados y vamos repitiendo hasta que nos quedemos sin masa perfecto vale pues vamos a abrir a ver que tal nos ha quedado vale abrimos y tiene muy buena pinta perfecto vamos a dejar que repose estos minutitos vamos a encenderla al máximo vale entonces tenemos que esperar a que se caliente bien yo lo que he hecho ha sido ya ir extendiendo una capita de margarina y os muestro la cantidad de crepes que me han salido las he pasado a una jarra pequeñita para que sea más fácil ir vertiendo la masa y ya veis esto ha llegado a los 500 gramos de masa o a los 900 esto sería líquido si son 900 mililitros o 500 gramos ya veis vale entonces ya lo tengo por aquí esto ya veis que se calienta super rápido tenemos que esperar hasta que se apague la luz verde y entonces ya las vamos extendiendo y les iremos dando la vuelta viene la máquina con la paleta de madera pero yo la verdad es que siempre utilizo esto que es esta que sería más como la que utilizan en las paraditas de los puestecitos de crepes bueno y esto ya está caliente así que vamos añadiendo voy a poner más o menos la cantidad que yo previa que me va a ocupar vale yo creo que voy a necesitar más masa no estoy segura un poquitito más de masa la verdad la verdad la verdad es que hacerlo como los maestros creperos es un poco más difícil eh a mí se me da mejor hacerlo de manera normal en la voy a poner un poquito aquí en la sartén pero bueno lo vamos a intentar ya que estamos un poco aquí que está muy delgada esta la voy a dejar ya así porque si no que tal se va despegando la he puesto demasiado en el límite pero bueno ya veis que no se pega mucho vale se levanta bien va bien va perfecto muy bien no me ha salido tan mal vamos a quitarle estos trocitos que están un poco feuchos pero bien bastante bien no está nada mal yo lo que suelo hacer es que hago primero todas las crepes vale ya veis que las voy poniendo aquí en un plato prefiero hacer toda la masa de crepes y luego ya cuando termino si quiero pues recaliento o lo que sea pero prefiero primero terminar toda la masa vamos a hacerlo desde el centro que es como hay que hacerlo a ver si nos queda un poco mejor esto de mover con la espátula no es lo mío definitivamente podría hacerlo muchísimo mejor pero bueno una tiene que ir aprendiendo nuevas cosas veis que no se ha quedado bien en alguna zona pues añadir un poco más de masa y listo tú en esta vida no se nace aprendido está claro que es un arte esto de hacer crepes los que te las hacen perfectas en los puestos han practicado mucho y son unos artistas además esto de distribuir la masa yo creo que puedo mejorar ya lo veréis lo voy a poner a cámara rápida y luego en comentarios decidme si he ido a mejor o a peor pero bueno lo importante es que parece que están quedando muy ricas así no Y ahora que ya tengo hechas todas las crepes, que las tengo por aquí, ahora os digo cuántas me han salido, voy a contarlas, me han salido 10 crepes, ¿vale? Voy a ir cogiéndolas por la parte en la que están más tostadas, la voy a dejar hacia arriba, la voy a poner por aquí encima y voy a ir echando los rellenos. La Nutella está como una piedra, no sé si lo veis, del frío que hace aquí, ¿vale? Entonces la vamos a ir extendiendo para que se vaya fundiendo, ¿vale? Y podamos trabajarla mejor. Esta Nutella está, esta Nutella está la pobre, como una piedra, es que mirad, nunca había visto la Nutella tan fría, es que hace un frío aquí ahora mismo, impresionante la verdad. Vale, cuando ya tenemos la Nutella bien extendida, apretamos un poquitito, le damos esta forma y ya tendríamos nuestra crepe, ¿vale? Esta la vamos a ir pasando a un plato y aquí tenemos nuestra primera crepe. Ahora voy a hacer una salada para Gabri, que me ha dicho que la quiere, de jamón y queso, esta va a ser más fácil porque, pues, no está congelado. Una crepe contundente, ¿eh? Ya veis. Vamos a dejarlo un minutito para que se funda. Lo voy a ir cerrando para que se caliente más fácilmente, ¿vale? Y pues ya lo tendríamos. Esto en realidad, ya veis, más fácil, imposible. Esta ha quedado gordita gordita, ¿eh? Mirad qué buena pinta. La servimos ya por aquí y ya lo tendríamos. A la mía de chocolate le vamos a poner un poquitito de nata. Y ya la tenemos lista. Hasta aquí la receta. Recordaros, como os he dicho al principio, que la podéis hacer con la batidora de toda la vida de cuchillas o con unas varillas eléctricas o manuales. Y, pues, si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar like, que me ayuda un montón. Lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien. Y no olvidéis suscribiros aquí abajo a mi canal. Os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram. Y sin más, que acabéis de pasar un muy feliz día. Un besito y hasta la próxima. Adiós.